Volvemos sobre la política en el programa y en este caso sobre la imagen presidencial, la imagen de Javier Milei que consiguió una victoria legislativa muy importante la semana anterior. Sí, ya superada la ley aprobada, digamos, la ley de bases, bueno, viene la segunda etapa de la implementación de un modelo económico o algo parecido a eso, pero siempre es bueno conocer cómo está la imagen de Milei, cómo viene evolucionando para evaluar cuáles son las medidas que justamente puede ir adoptando y cuánto de ese capital político que tiene puede ir gastando, ¿no? A partir de las medidas que tomó básicamente ligadas a la economía. Exactamente, y sobre todo el mismo Ministro Jefe de Gabinete dijo este fin de semana, es el momento de demostrar cuántos somos de expertos en manejar el tema de la economía y sobre todo recibir inversiones en la República Argentina. Bueno, vamos a tratar el tema con Norman Berra, analista de Opinión Pública, quien nos acompaña en el programa. Norman, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy bien. Arrancamos por la imagen de Javier Milei, ¿te parece? Dale, ¿hablamos a nivel nacional o en Córdoba? Bueno, hablemos a nivel nacional en un primer momento. Bueno, a nivel país, se han cumplido siete meses de los lotas, fue a fines de noviembre, así que llevamos seis meses y medio de gestión, siete meses y una semanita de los lotas. Podríamos decir que hoy en el promedio de las encuestas, el presidente Javier Milei y la gestión son variables que hoy están bastante en línea, en algún momento estuvieron un poquito divergentes, pero hoy oscila entre el 45 y el 50 de positiva, en función de la encuesta que mire. Obviamente, aquella que tiene 50 de positiva tendrá un 45 de negativa, y la que tiene un 45 de positiva tendrá un 50 de negativa. Ahí lo estamos viendo, perdón, lo estamos viendo en pantalla, en donde estamos viendo 45, 50 aproximadamente, es decir... Sí, pero eso es en Córdoba, ¿eh? Esa imagen es en Córdoba. Lo que estamos viendo ahí en la zona metropolitana de Córdoba, vos fíjate que ahí, a diferencia de la que yo cité recién, que es un promedio de la imagen polarizada entre positiva y negativa, ahí los colegas de feedback le dan a los electores la posibilidad de contestar y regular. Fíjate que ahí varía mucho la imagen, porque en este caso no llega al 50 de positiva. Ahí estamos viendo la imagen de gestión del gobierno, la de Milei un poquito más alta, dos puntos más, pero no hay mucha diferencia, pero fíjate que claramente tenés una primera minoría que está apenas por debajo del 50, después tenés una segunda minoría que es el regular, y tenés un 22, 23, 24 puntos de imagen negativa, que más o menos lo votó que sacó Unión por la Patria en Provincia de Córdoba. Bueno, básicamente lo que te está diciendo esa gráfica es, el opositor claramente está fidelizado, el 25 de ese por ciento, 26 que le votó en contra, y el 74 que le votó a favor, hoy está dividido entre un 45, un 46 que lo acompaña, y un 30 que ya empieza a tener reparo, porque ya cuando yo te digo regular, ya quiere decir que... ¿Esa es la novedad, Norman? Esa es la principal novedad cuando vos mirás procesos, porque vos, si la mirás, insisto, si vos la mirás polarizada, te va a dar más, en Córdoba te va a dar 655 y 60 de positiva, si le me dice positivo o negativo, blanco o negro, ahora cuando vos le das el gris, ahí es donde parecen los procesos de desgaste. ¿Por qué? Porque la persona que hoy lo votó a mi ley, en Córdoba, que lo votó el 74 por ciento, y que está desilusionada de mi ley, probablemente no se ha ido al negativo todavía, sino que pase antes por una estación intermedia que es regular. Si como dijo Diego, la ley base da frutos, ese regular puede volver a lo positivo. Ahora, si no, y se profundiza el malestar, ese regular se va a la negatividad, entonces, tendencialmente, capaz que dentro de dos o tres meses tenés un 40 de negatividad y no el 25 o 30 que ves hoy. ¿Y cuánto puede influir, Norman, lo que hablábamos recién con Gisela Verity, era esto de que cambie un poco la expectativa de la gente, de que ya la inflación deja de ser, tal vez, el principal problema y pasa a ser la pobreza? Digamos, ¿ya se encontró mi ley con esa cuestión de que, bueno, ya bajamos la inflación y la gente dijo, ¿pero era esto nomás? Claro, es muy buena la pregunta, porque, de hecho, la agenda social va cambiando con los mismos desafíos que la gestión genera. Entonces, cuando vos apagás o calmas la inflación, sobre lo que hace una recesión brutal, que genera un alto incertidumbre laboral y desempleo, genera otro nuevo abanico de problemas que tenés que atender. Ahí yo diría que los matices tienen que ver con, una, mi ley ya anunció que la inflación de junio va a ser más alta, o sea que eso le da, al mismo tiempo, una tolerancia, pero una urgencia. Che, pero al final el sendero de desinflación, ¿cuán consistente es en el tiempo? Por otra parte, si vos lográs que no suba, pero si te merece el nivel alto del 5 o del 6%, que no son los óptimos, porque vos tenés una evaluación programada mensualmente del 2, tenés una brecha a cambiar y que se va a ampliar, eso lo pueden analizar con más finura, con más sutileza los economistas que yo, pero te genera claramente una agenda económica en realidad o complicada, ¿no? Bueno, qué complicado. Respecto a los números de la nación, estuvimos hablando, arrancaste hablando de la nación, pero también en Córdoba. Podría decirse que no será por mucho tiempo más, pero todavía hay una suerte de luna de miel que se mantiene, es decir, la gente todavía está esperando, tiene una mínima chance de que aquello que se prometió, que lo ha visto en una de esas bajando un poco la inflación, se ha podido observar, pero ahora se espera lo otro, ¿no? Sí, a nivel nacional no diría luna de miel, capaz que en Córdoba sí, pero sí una tolerancia o aguante, que todavía tiene que ver con la expectativa de ver resultados, ¿no? Nos vemos que a mi ley lo votó casi 56%, y de nuevo, si vos estás diciendo hoy que tiene una imagen positiva entre 45 y 50, quiere decir que tiene un desgaste, pero que no tiene una caída simulosa, ¿no? Claro. Más allá de mi ley, ¿quiénes son los dirigentes de la oposición que tienen buena imagen? Que no es trasladable a votos, siempre es bueno aclarar eso, pero que hoy por hoy tienen buena imagen. ¿Aparece ahí el gobernador Yardyora o el ex gobernador Schiaretti? No, porque hoy va a tener una situación de polarización donde mi ley divide la política como antes la dividía a Cristina, ¿no? Entonces vos tenés claramente un clivaje que tiene que ver con el balotas, tenés 55,6% que lo votó a mi ley, ese lo está esperando a mi ley. Puede mirar la Burry secundariamente, porque antes lo votó Burry en primera vuelta, pero como figura, digamos, periférica, a Caputo porque es el ministro, a Franco como jefe de gabinete, pero lo mide a mi ley, lo espera a mi ley, lo aguanta a mi ley, y el día que mi ley le falle, ahí verá cómo lo castiga o a quién migra su imagen. El 45 que no lo votó, 44 y medio, que lo votó a más a Unión por la Patria, no migra a mi ley, no espera nada a mi ley, quiere que mi ley se vaya dentro de dos horas, si fuera posible, y no está migrando de ninguna manera la figura más neutra o intermedia, como Yardyora, como Schiaretti, está migrando centralmente la figura de Unión por la Patria, mucha centralidad de Axel, que hoy el dirigente de Unión por la Patria es el que mejor mide, se va a decir, tiene chance hoy de ganarle un mano a mano a mi ley de ninguna manera, porque la polarización también es una cancha inclinada, pero hoy es el que más mide, es el gobernador de la provincia de mayor peso, un gobernador que ha mostrado cintura política para juntarse con Nacho Torres, con Puyaro, incluso con Yardyora para hacer algunos acuerdos, o sea, que está construyendo una candidatura, Cristina, que conserva una vigencia, pero ya obviamente desgastada, porque es un ciclo político muy largo, y Massa que hizo una, podríamos decir, discreta elección como candidato perdedor, pero hoy está como invisible, o sea que no figura en el radar. ¿Alguno de esos tres dirigentes en Córdoba tiene una imagen positiva relativamente importante o no? No, en Córdoba no, porque es el distrito más claramente anti-CA o anti-Frente Todos o anti-Unión por la Patria. Te diría que el menos peor es Massa, porque es el de perfil más moderado, pero lo perjudica su invisibilidad, digamos, le han conocido pocos pronunciamientos en estos seis y medio de mi ley y eso lo saca un poco del radar, ¿no? ¿Qué hay que esperar para esta segunda etapa del año? Porque después de la ley Bases ya anunciaron que se viene el ingreso de Sturzenegra al gabinete, la ley Ojarasca que le dicen que es sacar, digamos, simplificar el sistema normativo, la ley antimafia que es más un armado con el Mercosur y la ley anticasta que tiene que ver con transporte y educación. Digamos, todos esos temas ¿son gravitantes para mejorar esa percepción que hoy lo califica de regular? Bueno, es una buena inquietud. Yo digo que esos son temas que fidelizan el núcleo duro de mi ley que es el 30% que lo votó en la PASO en la primera vuelta que tienen que ver con el colectivo que logró instalar, con correr la frontera de lo discutible o con lo que ella la llama la batalla cultural, le sirve para ese electorado, pero tengo mis serias dudas que le sirva al otro 24-25 de votos prestados porque lo que ese 24-25 va a juzgar es en qué medida este segundo semestre el gobierno logra o no mejorar algo de lo que nosotros consultores llamamos el metro cuadrado del elector, que es que a vos te mejore el poder adquisitivo del ingreso, que baje la incertidumbre laboral, los últimos 10 días no han sido buenos en noticias, pero a veces no ha subido el riesgo para ahí, ha subido el dólar, o sea, hay como una contradicción entre la buena noticia del éxito legislativo y por otro lado los ruidos en la economía que quizá, y esto lo tiro ya como una hipótesis, tengan que ver con la poca claridad del armado del gabinete, porque si vos lo defendés a cada puto pero al mismo tiempo le estás metiendo digamos por la puerta de atrás un potencial rival como es Turzenegger, por ahí son señales que el mercado no termina de codificar y que a veces castiga, ¿no? Norman Berra, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Julio. Nos vamos a la pausa, en instantes hablamos de otro tema, y realmente muy fuerte, el proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad en los menores que delinquen, con un especialista en el tema, una jueza penal juvenil. Ya volvemos. ¡Gracias!